La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Viviendo durante muchos años ya, desde prácticamente el 2006. Bien, el presidente decidió iniciar desde cero la construcción de una corporación policiaca militarizada que se denomina Guardia Nacional. Lo hizo señalando que la Policía Federal que habían construido los gobiernos anteriores estaba penetrada por el crimen organizado, lo que hoy está muy claro debido a que sus principales constructores hoy están sometidos a proceso, tanto en Estados Unidos, el señor García Luna, como aquí en México, su principal equipo de colaboradores. Bien, la Guardia Nacional ya hoy tiene alrededor de 100.000 integrantes. Son 100.000 personas que provienen de la sociedad civil o del ejército y de la marina. Son exmilitares, exmarinos que están formándose como policías para combatir el crimen organizado. También están ocupando espacios construidos por el ejército como cuarteles ya 200 integrados a los territorios del país y desde allí están incrementando poco a poco la presencia de esas corporaciones que se suman a la presencia que los soldados y los marinos venían teniendo desde el 2006 cuando ilegalmente los sacaron de los cuarteles para llevarlos a combatir la inseguridad. Pues bien, el presidente López Obrador decidió mantenerlos en virtud de que no existía ningún instrumento de contención ni persecución del crimen organizado. Y lo que hizo fue promover un cambio en la Constitución y en las leyes para que lo que antes hacía el ejército de manera ilegal, ahora fuera legalizado. Allí está y la población mexicana sigue reclamándolos, reclamando su presencia. Allí donde se desboca el crimen como está ocurriendo en Zacatecas. Otras funciones que el presidente les ha asignado a las corporaciones policiacas y militares es la de participar en el combate a la pandemia de COVID-19, atendiendo hospitales y también brindando la seguridad en la distribución de vacunas. También les entregó la conducción de la obra del aeropuerto de Felipe Ángeles que están construyendo ahí muy cerca de la Ciudad de México en el Estado de México y que en marzo próximo habrán de inaugurar. Otra tarea que ahora están desempeñando es la de la construcción del Tren Maya y la administración y seguridad en las aduanas y puertos del país. Todo ello está generando muchos temas de debate. Hay gente que señala que con ellos se está militarizando el país. Desde mi punto de vista también se puede ver el fenómeno como si una parte de los militares y marinos se estuviera convirtiendo en parte de la sociedad civil. y dejan de estar fungiendo en las tareas estrictamente militares. Y yo espero que al final del sexenio el presidente pueda optar por consolidar los cambios que él ha promovido generando varios grupos a partir de lo que hoy es el ejército y la marina. Por un lado que exista una policía militarizada pero con mando civil como está en la ley que es la Guardia Nacional, que esté consolidada, que los militares y marinos se hayan convertido en policías profesionales, respetuosos de los derechos humanos y eficaces para cumplir sus funciones. Otra parte de los militares deben seguir conduciendo una compañía constructora al servicio del gobierno de la república para atender asuntos de interés nacional asuntos como el aeropuerto que son de seguridad nacional. También es importante que se consolide ya una institución de seguridad civil porque eso es lo que hacen los militares que ya atienden los programas DN3 y DN Marina y que atienden a los damnificados cuando hay catástrofes por huracanes o temblores. Es mejor llamar a las cosas por su nombre. Ellos pueden ser la fuerza de protección civil que México requiere. También es importante recordar que el presidente ha señalado que va a crear varias empresas nacionales, dos cuando menos. Una empresa que va a estar atendiendo el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya y que van a actuar muy a la par de la Secretaría de Turismo y otra empresa va a estar actuando en los puertos y en las aduanas y serán empresas del país que deben administrar militares que perdieron esa cualidad y se convierten en servidores públicos con nuevas capacidades. Yo creo que es mejor tener esos nuevos elementos de la administración pública en México en lugar de tener un ejército gigantesco que no va a ser utilizado nunca en una guerra porque la situación geopolítica de México no hace prever que pronto tengamos un enemigo poderoso que quiera invadir a nuestro país o que quiera entrar a la guerra. Estados Unidos no va a hacer eso porque ya formamos parte de un territorio en el cual hay libre comercio. Aquí en México hay muchos intereses invertidos norteamericanos y va a haber habiendo más. Por esa razón pienso yo que el ejército y la marina deben dimensionarse para garantizar la soberanía del país frente a ataques que puedan realizar pequeños grupos como grupos terroristas, por ejemplo. Por lo pronto yo creo que ya no hay que pensar en tener a 200 o más, 200 mil o más militares y marinos que están entrenando toda la vida para eventos que no van a llegar. Qué bueno que pensemos en un futuro distinto para nuestras Fuerzas Armadas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.